Bueno amigos de YouTube, buenos días, ¿cómo están? Acabo de hablar con el señor que está ahí No tiene ganas de hablar, no tiene ganas de salir, no quiere decir su nombre y su apellido Con el máximo respeto a él hay que respetarlo Le pregunto, ¿por qué hace eso? Porque necesito comer ¿Y qué hace? Bueno, rompo las bolsas que están ahí, llenas de comida Y si hay algo de comida, lo busco para comer Esto en Jesús María hace 10 años atrás no existía Esto comenzó hace 4 años fácilmente, un año Es impresionante la cantidad de gente que yo veo en Jesús María que hace esto Busca cartones en el centro, busca comida, duermen en la calle Es impresionante A lo que hemos llegado en la ciudad de Jesús María Ni hablar de Córdoba, ni hablar de Buenos Aires Esto es la década ganada, esto es lo que creó el populismo Gente comiendo de la basura, gente buscando cosas Para poder comer, para poder subsistir, para poder vivir, 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 Dios mío Dios mío, es increíble que hemos llegado a esto en la ciudad de Jesús María Ojo, estamos en uno de los barrios más pudientes de la ciudad de Jesús María Barrio Represa, Barrio Parque Suizo, Barrio Italia ¿Alguien viene de la municipalidad a darle una mano a este hombre? ¿Alguien le tira una ayuda? Ustedes habrán visto, habrán pasado más de 20 autos y nadie para A mí me llamó la atención, fui y le pregunté a este pobre hombre por qué hace esto Bueno amigos, es la realidad que pasa Argentina Tenemos, hemos superado la mitad del pueblo argentino ser pobre Pobre, es lo que le digo a mis hijos No puede haber en un país como este La mitad del pueblo que sea pobre Es increíble Un país que le da de comer a la mitad de Europa Y que haya gente como el señor Qué lejos que estamos de la realidad Qué lejos que estamos de ser un país serio Qué lejos que estamos de ser un país Donde vengan las inversiones Donde la mitad del pueblo es pobre